Hicimos historia en más de una forma porque es la primera vez que había un acento en un billete de Estados Unidos. El presidente fue muy generoso con la comunidad latina. Yo siempre dije y lo sostengo que el hecho que el presidente Bush me haya nombrado tesorera de Estados Unidos, no tanto era por mí, sino por lo que yo represento. Y yo represento a la mujer, a la mexicana, a la inmigrante, a la madre de un niño con una discapacidad, que lucha y contra viento y marea da lo mejor de sí y logramos cosas porque pudimos trabajar con mucha gente para hacerlo. Entonces cuando me dan el privilegio de ser tesorera de Estados Unidos, lo acepto, pero lo acepto a nombre de la mujer, de la inmigrante, de la mexicana, de la madre y también de la servidora pública porque al final del día es lo que he sido y es lo que seguiré siendo siempre. Quisiera referirme a la ceremonia de ayer, surgió como no podía ser de otra manera. Me pareció muy hermoso que le dijeran a usted que era un triunfo cultural contra las ideas que están prevaleciendo ahorita ahora en la pre-campaña, sobre todo de los republicanos. Pero más allá del hecho de que se cuestionen y de que el trabajo de usted y de mucha otra gente la desvienta, lo que creo que debía preocupar a los mexicanos y a muchos estadounidenses es por qué cuentan esas ideas con tanto apoyo actualmente. ¿Cómo pueden liderar la pre-campaña de su partido, del partido republicano? Y bueno, ¿qué experiencia tuvo usted con respecto a todo esto durante su tarde? Sí, mire, una de las cosas más desalentadoras para mí es el hecho de que sí existe un grupo importante de republicanos que han abrazado estas ideas. Y es preocupante porque este señor, que yo no menciono su nombre, a mí me revuelve el estómago, entonces no lo hago. Este señor ha apelado a los sentimientos más negros del ser humano. Él apela al miedo, al temor y infunde este miedo y este temor a un poco de personas. Entonces ellos están actuando en miedo, están actuando por miedo, por temor. Y eso es difícil de aceptar porque nuestro partido es un partido mucho más optimista que eso. Y este señor ha venido, ha usurpado un lugar que no le corresponde, ni siquiera es republicano. Si vemos toda su historia y su trayectoria, él era una persona que la mayor parte de su dinero que ha donado a campañas era a demócratas, a liberales. El mejor amigo de él era los Clinton. Fue Bill Clinton que le llamó y le dice, oye, ¿por qué no corres para ser presidente? Has estado diciendo que quisieras correr, ve a correr para la presidencia. A lo mejor que le sale el tiro por la culata y a Hillary Clinton le va peor también con este señor. Pero digo eso porque Bill Clinton y Hillary Clinton estaban ahí en las terceras nupcias de este señor, estaban en primera fila, o sea, son amigos. Entonces viene este señor, dice ahora voy a correr por los republicanos cuando sus valores no son los nuestros. Yo soy una mujer conservadora de valores muy republicanos, he sido vocera y portavoz de mi partido, de mi abanderado. Esta sería la sexta campaña presidencial que yo sirvo como vocera del partido. Y a mí me asusta, me espanta y me ofende que él pudiera ser nuestro abanderado. Nuestro abanderado. Banderado. Banderado.